Quiero contarles cuáles son los cursos que estamos pensando entregar en vivo a todos ustedes, a todos los que estén vinculados al alma del bosque y a todos los amigos que se quieran vincular de alguna u otra manera y quieren aprender este bello hobby. Queremos hacer un curso de cultivo básico donde les vamos a contar cuál es el mundo de las orquídeas, vamos a hablar de los géneros de orquídeas para cada clima, géneros para el clima frío, clima medio, clima caliente. Vamos a hablar sobre por qué no florece una orquídea, cómo hacer florecer una orquídea, en qué hábitat deben estar las orquídeas, qué cantidad de luz, qué cantidad de agua, qué cantidad de sombra, qué cantidad de humedad, cada cuánto las debo remojar. Todo lo referente a un curso básico de orquídeas que les queremos entregar. Otro curso de cultivo que queremos hacer es un curso sobre plagas, enfermedades y fertilización. O sea, qué plagas atacan las orquídeas, saberlas reconocer, saber cuál es el insecto que ataca, saber cómo lo podemos controlar, qué hongos, por qué se me manchó una flor, por qué se me pudrió tan rápido, cómo puedo prevenir eso, cómo hago para que me dure más la flor que tengo exhibida, digamos en el comedor o en el salón, donde usted la quiera poner. Saber todo eso. Y cómo la tengo que fertilizar para que ella crezca y sea cada vez más bonita, más grande, y así tener una planta de mucho más calidad. El tercer curso que le queremos entregar son cursos de siembra. ¿Por qué? Porque en el curso de siembra es donde más problemas vemos que las personas se equivocan, porque no sabe el tamaño de la vasija o de matera que debe colocar la planta que tiene, no sabe qué tamaño de partículas son las que debe tener el sustrato de siembra, no sabe qué tipo de sustrato debe sembrar. Las orquídeas no se pueden sembrar en tierra, hay que sembrar en un sustrato de pino con piedra. Les queremos enseñar todo eso, para que así su planta mejore y se vea cada vez más bonita. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sembrar 10 géneros más comunes, más que más encuentre todos ustedes en sus casas. Fanelopsis, simvidium, catleyas, dendrobium, oncidium, josefinas, epidendium, todos los géneros más importantes para que tú aprendas y seas feliz viendo tu planta mejorar cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!